Hola amigos peludos Pues bueno, como siempre pasa en este video Como siempre me pasa Estoy aquí Sé que iba a grabar American Alice American Maggie Alice Pero aquí estamos jugando El olcito otra vez, porque mis amigos Me abducen y no tengo problemas, hay que me divierten Y estoy Con tantas ganas, en el sentido De jugar un juego un poco intensivo Que es lo que Alice Así que estoy básicamente como relajándome un poco Lamentablemente Ahí estoy más o menos En toda la situación Que está pasando aquí en mi casa Pero démoslo, juntamos Voy a unirme al chat con los cabros No, no, está por tiempo limitado ¿De qué están hablando? Saluden Hola ¿En qué hablan? ¿Qué están viendo? Yo soy la lunita Y el Santiago me cae extra de mal ¿Qué están viendo? Soy el Santiago que me chumba tres hectáreas de... ¡No! Oye, no dije nada Pero lo insinuaste Lo inferí Pero se da a entender A buen entendedor pocas palabras Ah, el Juan tiene que reiniciar el PC ¿Está el Juan? ¿Qué se había unido? Ah Juan, yo no estoy jugando No puedes jugar Ah, no estás mal Está en el LOL Pero no, está... Está jugando sin ti Aprovechamos de jugar sin ti Ah, ya tengo un rato Está jugando TFT Está jugando TFT Y me está jugando Duo Me está iniciando ¿Dónde está el gatito? A ver Hay que poner ese sonido ¿Cómo se agrega los sonidos? ¿Dónde puedo ver a las personas? Está en ese como... ¿El confeti? ¿Ya? Ahí apretai y poni el sonido de los que están disponibles Acuérdate que los dos primero Y el... No, pero quiero buscar ese... No, quiero agregar un sonido El del gatito que hace... Es que no se puede porque... Está lleno Y como no estamos con el canal premium en este momento No podemos agregar más Las tuitos sonidos que salen con candado No los podemos usar porque estamos con canal pobre Oh, bueno Yo juro que en algún momento Si esto funciona Y yo espero que sí El canal dejará de ser pobre Conversen normalmente Desde que veo... No, no, no No No, respira Respira y procesa lo que ibas a decir ¿Nunca escuchaste ese clip del Chocas? Sí Yo sí Ya sabes a qué clip me refiero ¿Alguien quiere dados? Este es el Arrox, disponible Ay, no Escucha todo doble Adiós Ya, yo voy con esto No voy a tirar Ay, no No quiero hacer un... No, ya Ese es muy bueno Ah, ese es el que mata muertos Ah, bueno Ya me gusta más Cosecha oscura o primer golpe Cosecha Cosecha Con cosas amarillas o cosas azules como abajito Amarillas Cosas amarillas o cosas azules Es que la última vez que le fui pronunciando como lo de abajo No supieron decirme y me dijeron No, lo que es amarillo Lo que es verde Lo que es azul Y entonces como ya ni les digo Ese es muy yo Ya ni les digo Solo le... Yo digo, son cosas amarillas y cosas azules Ay, Miguel Y esta cosa tiene... ¿Por qué tiene como de estatua de libertad? Tiene una skin Sí, de estatua de la libertad Veo muchos tanques Veo tanques muertos Veo muchos tanques Un sticker Y veo que moriré Ah, mira Tenía un sticker propio Bueno Vamos Ya, ¿y con qué me armo primero esta cosa? Maldad Maldad Sí Maldad Ya Y después El Leander Ya, esta cosa como Por la Q Tira solo Ataques En todas las direcciones que queráis Con la W Tiráis como un murito Que lo ralentiza Si lo tocan Y con la E Es como la de Amumu Tiene un círculo Alrededor tuyo Que... No entiendo Pero quítatelo Quítatelo, quítatelo Quítatelo Alrededor tuyo Y con la Renata Con su pasiva Alrededor tuyo Alrededor tuyo Alrededor tuyo El nombre como que no tiene nada que ver con la serie Alrededor tuyo Ah, me morí O sea, ya estaba muerto, pero... O quizás podrían haberlo hecho para contar distintas historias de... ¿Cuándo sale el car el sábado? Sí Pero no digan spoilers Sí, yo no lo he visto La Lover ni siquiera lo haría de la primera ¿Había el primer capítulo? Sí Sí, tal cual Tal cual Ci, ci, ci Cici Igual hablar de la primera temporada Hoy en día ya no es spoiler Pasaron dos años Es que... Bueno, como decirlo, hace dos años no veía nada de esas cosas Y creo que ya he dicho bastante de los porqueses Uy, ¿no hay alguien que me pueda salvar? No Nadie Acepta tu muerte ¿Los viví ahí con ese men? Íbamos de casa en casa O sea, me iba a su casa una semana, después regresaba a mi casa ¿Pero estabas siempre junto? No, no siempre junto, solo cuando estaba en su casa Solo casi siempre Solo casi siempre, tal cual ¿Todo de lunes a sábado? Claro Uy, maté un enemigo, pero me morí Y de domingo a miércoles, una hueá Claro Pero, claro, si él no quería ver algo, era... No se veía O tenía que verlo cuando él no estaba O cosas así Ay, qué paja, Layla, wey Para... 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 Qué paja, Layla, Layla, wey Yo ya tengo R, pero... Yo ya tengo R, pero... No, pero era lo mismo No, pero da lo mismo Pero acuérdate que si vayas al R, K Que sea en un lugar donde no te ataquen Ay, qué pesada la Ilolai Me dijeron que Liandry después, ¿o no? Sí Me llegó un regalito de oro Móntale, móntale No, bueno Me agarra tanto No, me agarro Me agarro No, Kenny Oh no Oh my God Muere Muere Aunque queda helado tener un personaje que se tenga que morir para que valga algo Si todo lo que haces muerto puedes hacerlo cuando estás vivo El tema está que tiene un par de segundos para pegar cuando lo mata Ay, pero qué mierda, ¿cómo llega hasta acá? No sé No sé, pero esa boca Todavía no son las 10, pibes Horario para adultos Horario para adultos Todavía no Todavía no Todavía no Esa compa ya está muerto Yo también, pero no me quejo Racha de asesinatos del enemigo 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 Oh no Oh no Racha de asesinatos del enemigo 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 Oh no Racha de asesinatos del enemigo Racha de asesinatos del enemigo Pero con el enemigo Racha de asesinatos del 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 enemigo Buena. No, la vacía tiene, la vacía. Bueno, para ganar, está ahí. No, no, no. No, 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 perdón. Va a estar el jueganito sin querer. Sí, claro. La piedra tiene garantías. Ya se tiró la piedra. La piedra ya se tiró. La piedra. Se quitó las ganas. Sí, se quitó las ganas. Está pesada la piedra. Está pesada la piedrinskí. Se le tira ahí, chau, te mata. No hace nada más. De hecho, ganaron. De hecho, sí. ¡Eso está gigante! Esa cosa está gigante. Nuestro ADC se armó de letalidad contra tres tanques. ¿Qué crees? Serena de ser Bieber. ¿Qué crees? ¿Que sí? Sí. No sé, estaba fome. Estaba fome. ¿Y los minions ganaron esto? Y los minions nos derrotaron. Luna, estoy trabajando en tu casa. ¿Qué es mi casita? ¿Cuidamos tres contra tres? Ya. Podría ser. Uy, perdón. Saqué una C menos. Sí, aleatorio. Invítenme. ¿Alguien tiene la luna griega? Ya. Ya me voy. Yo creo que... Déjenme despedir el... Pero deje... Me dejan terminar el video primero. Despedirme. Pero... No, mira, pues ya tienen puro ADC. Ya decidí que tengo la mano. De hecho, encuentro. Velo a... Yo creo que hay que salirse primero para que... Pero... Bueno, chicos. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que serían... Estas pequeñas aventuras en el... Lo que sería el lolcito. Ya es suficiente con lo que ya estamos. Espero que chicos, si el video les haya gustado, que no se lo olvide activar la campanita. Que no se lo olvide darle manito arriba. Compartir con todos sus amigos porque gracias a su compartida y a su apoyo he llegado donde estoy. Suscribirse al canal si son nuevos, obviamente. Y si les está gustando con el contenido. Que no se lo olvide activar la campanita de notificaciones para que el tío YouTube le avise cuando yo subí un nuevo video. De todas maneras, trato de subir un video diario. A excepción de los fines de semana donde descanso y a veces trabajo. Así que chicos. Y también que no se lo olvide comentar los videos para que el algoritmo del tío YouTube funcione a mi favor. También está la posibilidad de que puedan darme un apoyo. Siendo con las cajitas de streamlook para los directos. Que sería de mañana. O si no, pueden dar un pequeño aporte en mi Paypal. Así que chicos, yo les mando un abrazo. Un beso. Y nos vemos mañana en el directo de Minecraft. Adiós.